¡Ay qué triste vivir en este mundo! Sin consuelo, sin Dios, sin salvación Y a mi alma sufriendo mis errores Pero Dios con su sangre me lavó Y tú mi amigo que escuchas este canto Hoy ven a Cristo, Él te quiere perdonar No desprecies la voz de Jesucristo Ven a calmar tu dolor y tu llanto Pecador, tú que vagas por el mundo Caminando con llanto y con dolor Hoy mi Cristo te espera en sus brazos Quiere curar las heridas de tu alma Y tú mi amigo que escuchas este canto Hoy ven a Cristo, Él te quiere perdonar No desprecies la voz de Jesucristo Ven a calmar tu dolor y tu llanto No desprecies la voz de Jesucristo No desprecies la voz de Jesucristo No desprecies la voz de Jesucristo